Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Saludos, mil bendiciones a todos, especialmente a quienes están atentos a la notificación de este video. Hoy continuamos con la cabeza. Esperamos terminarlo hoy. Entonces manos a la obra. Regresamos a la vuelta 30. Avanzamos punto sobre punto, tres vueltas de lo que les dejé. Ahora la vuelta 30 empezamos con 19 puntos. Una disminución. Avanzamos siete puntos. Siete. Otra disminución. Ahora avanzamos nueve puntos. Una disminución. Nuevamente a este lado, siete puntos. Siete. Otra disminución. Ahora terminamos la vuelta con 15 puntos. En esta vuelta nos quedamos con 61 puntos. Ahora empezamos con un punto, una disminución. Una disminución. Una disminución. Una disminución. Una disminución. Ahora damos la vuelta. Toda la vuelta, punto sobre punto, 58 puntos. En esta vuelta, punto sobre punto, 60 puntos. En esta vuelta quedamos con 60 puntos. Vuelta 32. Vamos a trabajar punto sobre punto, los 60 puntos que tenemos. Vuelta 33. Empezamos con 6 puntos bajos. Y 6. Hacemos una disminución. Ahora 8 puntos. Una disminución. Repetimos, 8 puntos, una disminución por 5 veces. Terminamos con 2 puntos bajos. Al final de esta vuelta nos quedan 54 puntos. Las vueltas 34 y 35 vamos a trabajar punto sobre punto. manteniendo los 54 puntos que tenemos. Vuelta 36. 6. Empezamos con 6 puntos. 3, 4, 5 y 6. Una disminución. Ahora 7 puntos. Ahora 7 puntos. 2, 3, 4, 5 y 7. Una disminución. Una disminución. Repetimos este motivo de 7 puntos. Una disminución. 5 veces. Y al final terminaremos con un punto. 1 punto bajo. En esta vuelta nos quedan 48 puntos. La vuelta 37. Trabajamos punto sobre punto. Manteniendo los 48 puntos que tenemos. Vuelta 38. Empezamos con 6 puntos. 1 punto bajo. Y 6. Una disminución. Repetimos 6 veces. 6 puntos. Una disminución. Al final nos quedarán 42 puntos. 1 punto bajo. Vuelta 39. Empezamos con 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Una disminución. Repetimos 6 veces este motivo. Y al final nos quedarán 36 puntos. Vuelta 40. 30. Empezamos con 4 puntos. Una disminución. Repetimos 6 veces. Y al final de la vuelta nos quedarán 30 puntos. Repetimos 6 veces. Vuelta 41. Vuelta 41. Vuelta 41. Ya pueden rellenar la cabeza. Acá tenemos 3 puntos. Una disminución. Repetimos 6 veces. Y al final nos quedarán 24 puntos. 2 puntos. 2 puntos. Rellenamos entonces. Vuelta 42. Repetimos 2 puntos. Una disminución 6 veces. Toda la vuelta. Y nos quedarán 18 puntos. 2 puntos. Vuelta 43. Un punto. Una disminución. Repetimos 6 veces. Nos quedarán 12 puntos. Vuelta 44. Acá tenemos 12 puntos. Vamos a hacer 6 disminuciones. Con eso cerramos la cabeza. Bueno ya terminamos. Si cerramos. Vamos a asegurar esto. Y vamos a cortar. Rellenamos de esta forma. Y ya está la cabecita. Bueno ya que terminamos. La cabeza. Las orejas. Todas las piezas necesarias. La única pieza que nos falta. Es el hocico. Que. En la previa. O en la presentación del perrito. Les dije que. Era. Pequeño. Entonces. Vamos a hacer ahora. El hocico. Hacemos el anillo mágico. Acostumbrado. Y vamos a. Llenar de. 6 puntos bajos. Y hacemos. 2 anillos. Iguales. Con 6 puntos bajos. Como siempre hacemos. Tenemos 4. 5. Y 6. Ahora cerramos. Lo aseguramos. Pero no del todo. Porque tenemos que dejar. Un. Orificio. O sea. El orificio nasal. Ahora sí. Lo unimos. Con el primer punto. Y cerramos. Lo aseguramos. Con. Una cadena. cortamos. Y hacemos. Otro igual. Ya tenemos. El otro anillo. En este. No lo vamos a cortar. El hilo. Ahora. recogemos. O sea. Unimos. Los dos anillos. cortamos. Hacemos. Hacemos. Un punto. Dos puntos. Dos. Cuatro. Acá está el punto. legendos. Uh. もう una cadena. fathers. warre. Hacemos. Un. aumentos. Dos. En este momento. Lo. Да lo vamos a hacer. El. Numero. 1 y 2 puntos, en este aumento, saltamos al otro anillo, hacemos lo mismo, 2 puntos, un aumento, 2 veces, nos toca el aumento, nuevamente, 1 y 2, y terminamos con el aumento, vuelta 2, hacemos punto sobre punto, sacamos la marca y pasamos todo punto sobre punto, aquí estamos pasando punto sobre punto, acá en el medio vamos a hacer un punto, sacamos, nuevamente, del otro lado sacamos y vamos a sacar los 2 puntos en 1, cosa que quede en forma de corazón, eso es todo, ahora terminamos de hacer punto sobre punto, ahí ya terminamos, dejamos hebra para coser, ahí vamos a mostrar, esto sacamos, lo armamos, vean, queda así, en forma de corazoncito, y eso lo vamos a coser al perrito, esto es pequeño, comparación de los otros perritos, eso sería en el hocico, bueno, ya tenemos al perrito armado, nos faltaba hacer el hocico, ya hicimos el hocico, lo cosemos de esta forma, acá tenemos lo que hicimos, la parte de la nariz, hasta acá, de ahí bajamos, dos, cuatro, seis, ocho, ocho vueltas, ahí lo cosemos, bajamos dos vueltas, y hacemos estos arcos, en las vueltas, de acá, yo me guío de acá, de la nariz, bajo dos vueltas, tomo ahí, de esta forma, igual, ahí ya, está armado la boca, y el hocico, los ojos, se coloca antes de cerrar la cabeza, pero, espero que vean el video, y lo pongan en los ojitos, los ojos están, entre las vueltas, 16, y 17, en el centro, esta es la 14, 14, 15, 16, y 17, ahí, con distancia, vean, se pueden guiar, de la parte perlada, un punto, un punto, un punto, a cada lado, ahí está, los párpados, los párpados, son, un punto deslizado, un punto bajo, dos medias varetas, un punto bajo, y el deslizado, casi, en todos los proyectos, se hace, la misma forma, entonces, los que, ya han trabajado, ya, ya se ubica, bueno, entonces, lo van a hacer, de esa forma, esto, este párpado, se empieza, de, este lado, para adentro, y este, de acá adentro, para afuera, por, por los puntos, que quedan, ahora, las orejas, las orejas, vean, de la mancha blanca, a una vuelta, ahí están, cosidas, con distancia, dos, cuatro, seis, ocho, diez, diez puntos, de distancia, entre, oreja, y oreja, ahí, empiezan, a coserla, así, en media luna, intentan armarlo, como, como se ve, vean, de esta forma, así, este, un poco, adelante, y este, un poco, atrás, de esta, de acá abajo, y, en dirección, seguían, de, esta parte, que terminamos, los párpados, ahí, en dirección, tiene que estar, esto, vean, también, hay, un punto, triple de aumento, eso, nos sirve, de, de guía, acá, igual, igual, bueno, con eso, ya, terminamos, también, indicarles, esto, de las patitas, que, siempre, me preguntan, al tejer, hacemos, cuatro, puntos, acá, elevamos, no sé, si, se ubica, al, estar, ya, tejiendo, hacemos, acá, cuatro, puntos, barretas, con distancia, verdad, acá, se ve, hay, elevados, están, vean, ya, no es necesario, hacer estos, estas, partecitas, que bajamos, pero, si gustan, también, está, pueden colocar, aquí, están, cuatro filas, tomamos, de, de la vuelta, esto, es, el anillo, el anillo, esto, es, los doce, puntos, estos, los dieciocho, toman, de ahí, de esta parte, dos, cuatro filas, hasta la parte, que hacemos, las, disminuciones, por eso, las partes, que hacemos, disminuciones, y, en esta vuelta, lo marcan, así, ponen, si gustan, así, las pezuñitas, y, si les gusta, así, también, lo dejan, vean, porque se nota, hay elevaditos, eso, sería, también, quiero indicarles, que esta parte, de la mancha, no, está, en el centro, está, más o menos, a un ladito, por eso, el hocico, está, está, más o menos, acá, porque, ya les dije, este perrito, es personalizado, ve que, vi que, su manchita, es hacia, un lado, no, no iré en el centro, por eso, lo, lo puse así, entonces, con eso, terminamos, la colita, está, de donde, empezamos, a coser, a, cinco, vueltas, abajo, en el centro, entre las piernitas, con eso, terminamos, al perrito, American Bull, ahora, quiero dar, un saludo, especial, a Yolanda, López, Rincón, por, comprar, el botón, de súper, gracias, muchas, bendiciones, querida, Yolanda, por, el apoyo, al canal, que, también, es, de ustedes, y, también, invitarles, a, suscribirse, y, activar, la campanita, para, que, les llegue, las notificaciones, así, puedan, saber, de cuando, estamos, subiendo, otros, videos, con, nuevos, proyectos, y, si, te, todo, este, proyecto, no olviden, regalarme, un like, entonces, abrazos, y, bendiciones, para, todos, y, todas. y,